¡Libros de amor! ¡Corre por mis penas! ¡Mure! ¡Corre por mis penas! ¡De amor! ¡Lo que me pasa es que estoy loco por vivir! ¡Libros de amor! ¡Corre por mis penas! ¡Mujer! ¡No tengo problemas de amor! ¡Lo que me pasa es que estoy loco por vivir! ¡Oh, sí! ¿No has dicho estoy loco por tu mar? Te miraba bien. ¿Lo que pasa es que estoy loco por tu mar? ¡Libros de amor! ¡Corre por mis penas! ¡Libros de amor! ¡Corre por mis penas! ¡Libros de amor! ¡Corre por mis penas! ¡No tengo problemas de amor! ¡Lo que me pasa es que estoy loco por tu mar! ¡No me preocupes más por mí! ¡Voy a dejar esta ciudad! ¡Voy a dejar esta ciudad! ¡No me preocupes más por tu mar! Y hubiera que aportar mi cabeza al salir de la vera ¿Dónde lo sé? ¿Dónde lo hicimos la noche que te corrompí? No necesito más de mí Ya no me puedes engañar He cambiado tu bolsón Por una botella de champán Litros de amor Corre por mis reglas Tú ven No necesito más de amor Lo que te pasa es que estoy loco por mi rama ¡L! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!